Muy buenos días, primer análisis mañanero del año. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin y es que, claro, están pasando cositas, cositas interesantes. Bueno, en primer lugar, pasamos la resistencia a toda esta zona que teníamos rojo. Estamos en una hora, ¿vale? Ahora veremos un poquito más allá, de una forma muy, muy rápida. Pero vemos claramente soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. La hemos pasado, hemos hecho un pequeño pulvo acá en la zona y, bueno, está intentando decidir qué hace. Ahora bien, ¿qué pasa? Que aquí teníamos una pequeña divergencia, ¿vale? Cuidado con esta línea de tendencia en el RSI. He estado muy atento en marcarlo porque aquí, ¿vale? Sí que cambiaba el ángulo, ¿vale? Entonces hay una divergencia, es una divergencia bajista, aunque el precio sea ascendente, pero el RSI descendente en cualquier momento que pierda el 50% de RSI puede hacernos, pues, irnos un poquito más abajo. Ahora bien, puede hacer algo como, veis, lo que hizo aquí, como si cayó, una caída que estuvo bastante maja, aunque el porcentaje es muy chiquitito, ¿vale? Estamos hablando de porcentajes muy pequeñitos. Y, bueno, lo que es nuestro querido All-in-One sí que nos avisa y nos dice, oye, que estamos por encima de la línea roja punteada o que estamos por debajo de la línea verde punteada y estamos haciendo cuerpos muy rojos o cuerpos muy verdes. En principio, vemos que aquí tenemos un cuerpo verde que crece, retroceso, un cuerpo más grande que nos hace, bueno, consolidar una zona más arriba y, bueno, pues ahora estamos en una zona más chiquinina. Vamos a ver si es capaz de seguir adelante. De momento, a mí, personalmente, de momento no me convence el movimiento. De momento, recordemos, además, bueno, ahora lo vemos, 4 horas. ¿Qué pasa con 4 horas? Pues que está intentando cerrar por encima de toda esta zona que hay aquí, de los 16.735 aproximadamente, ¿vale? En la cual no ha sido capaz de cerrar. La vela anterior de 4 horas tampoco, pero bueno, en sea, lo está intentando. No deja de ser una zona en la que estás acumulando dinerito un poquito más arriba. Ahora bien, si el volumen no acompaña y no conseguimos ir a la parte superior, pues ya sabemos lo que puede pasar. Vamos a quitar esta línea que tenemos aquí, que está marcada para una hora. Realmente no hay ninguna divergencia ninguna en 4 horas, ¿vale? Es lo que tiene, está bastante plano. Aquí también está bastante plano. No hay algo que podamos decir, uy, se nos ha ido para arriba. Así que no hay movimiento, no hay movimiento, sí que está aburrido. Y recordemos que aquí tenemos, bueno, o teníamos, porque realmente al final no se generó un gap en condiciones, del cierre del 30 de diciembre a la apertura del 3 de enero. Como la mecha se ha tocado en 4 horas, contemplamos de que no hay gap, no existe gap, ¿vale? Vemos que en una hora la mecha llegó aquí, aquí se ha cerrado, bueno, se da por cerrado el gap. No es importante, así que yo no vigilaría eso. Vigilaría más lo que es una zona de soporte real, ¿vale? Es lo que los puntos de bivote son los que tenemos que vigilar ahora. Bien, importante que en 4 horas pasemos esta zona que tenemos aquí, de amor dicho, de los 16.735. En diario, pues no es significativo el movimiento. 0,43% no es nada. Y bueno, su homólogo en el mercado, el SP500, pues está, fijaros, en una hora cómo ha ido arriba. En 4 horas también, ha hecho una vela de 4 horas bastante, bastante potente. Fijaros, vamos a verlo aquí, ¿vale? De una vela de un 0,90 es mucho decir, es mucho decir. Así que bueno, de momento intentando salir a la alza, y bueno, pues en lo que es el diario, pues después de la vela que hizo Doji que cerró el año pasado, pues este año ha decidido, venga, seguir arriba a la zona de resistencia. Recordar que esta es una zona de resistencia que tiene el SP500. Vigilar el SP500 y si rompemos esta zona y podemos ir a la línea de tendencia, posiblemente Bitcoin hará algo bastante similar, ¿vale? Hará algo bastante similar. Vamos a ver si es capaz, en la zona que estamos, me gusta más esta otra gráfica aquí, ¿vale? En la zona que estamos somos capaces de pasar esta línea verde, que tenemos aquí puesta en los 16.904, y a partir de ahí podríamos pensar en cosas. Pero esto me recuerda a noviembre del 18. Aburrido, 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 plano, plano, prácticamente no hay movimiento, y al final cuando no hay movimiento lo que hace Bitcoin es bajar bruscamente a buscar más dinerito abajo. Así que no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.